Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la ceremonia de inauguración del seminario Modelo de Enriquecimiento Escolar, Impacto y Proyecciones para la Educación de Chile. Antes de iniciar esta ceremonia, agradecemos por favor silenciar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. La Universidad Austral de Chile da la bienvenida a las autoridades que hoy nos acompañan. Al doctor Marco Jurra, director de la Escuela de Talentos de Alta Huach. Doctor Josef Renzulli, de la Universidad de Connecticut. Doctora Sally Reis, de la Universidad de Connecticut. Al señor Tomás Mandiola, Seremi de Educación de los Ríos. Al señor Miguel Rosa, representante de la División General del Ministerio de Educación. Señor Carlos Delgado, director Macro Zona Sur, Agencia de la Calidad. A los representantes de las escuelas de talento del país. A los profesores de la Escuela de Talentos Alta Huach. Al equipo de gestión Alta Huach. Padres, apoderados, docentes, señoras y señores. La Escuela de Talentos Alta de la Universidad Austral de Chile ha convocado este seminario internacional con el objeto de dar a conocer los resultados del proyecto Talento en tu Escuela, patrocinado por el Ministerio de Educación de Chile, desarrollado entre los años 2017 y 2018 en 10 establecimientos educacionales de la región de los Ríos. Asimismo, contará con el análisis, reflexión y proyección de la aplicación del modelo en otras escuelas y comunes del país, promoviendo un cambio efectivo en el logro de una educación de calidad innovadora y con base en la creatividad de niños y niñas en edad escolar. Para darle la bienvenida a esta ceremonia, invitamos al director de Alta Huach, doctor Marcos Urra Salazar, a dirigir unas palabras. Muy buenos días. Saludo con especial cordialidad a las autoridades que nos acompañan, al señor Tomás Mandiola, de Serenio de Educación, recientemente asumido. Le agradezco mucho su presencia. A ya amigos de esta iniciativa y de esta casa, Carlos Delgado, director de la Agencia de Calidad de la Macro Zona Sur. A Miguel Rosas, que nos ha acompañado durante años en la gestión desde el Ministerio de Educación para el Desarrollo de los Talentos en Chile. A mis colegas directores de las escuelas de talento de Antofagasta, de Santiago, del Maule, que nos acompañan y a sus equipos de gestión. A los profesores y directores de las escuelas con las que trabajamos en este intenso año de actividades en el proyecto. A mis colegas de la Universidad de Hurtal, que generosamente desnudieron tiempo valioso en talleres y conferencias. A mis compañeros de trabajo del equipo de gestión. En fin, especialmente a nuestros invitados de hoy y de la inauguración del año pasado, doctor Joseph Renzulli y doctora Sally Reis, de la Universidad de Connecticut. Quizás la cercanía que tenemos con ellos nos impide dimensionar el valor que tiene contar con los autores de este modelo en nuestras aulas. Traer a Joseph y Sally no solo es un orgullo, sino también es un esfuerzo que hay que agradecer y dimensionar. Hoy por hoy, Joseph asesora escuelas en distintos países, como China, España, Italia, y darse el tiempo para estar en este, no lo digo con poesía ni con algo de chauvinismo, pero en este lugar tan alejado del mundo, es verdaderamente un honor. Por lo tanto, muchas gracias Joseph y Sally por vuestro compromiso y por vuestra generosidad para estar con nosotros. Bueno, en el día de hoy y mañana vamos a desarrollar tres aspectos que son para nosotros esenciales. El primero es dar las conclusiones de lo que ha sido este proyecto piloto. Ha sido una iniciativa muy ambiciosa, una apuesta que nace de una evolución que hace una consultora externa en los programas de talento en Chile, Asesorías para el Desarrollo, que en el 2013, a la decisión del Mineduc, evalúa los programas de talento. Yo creo que en el fondo lo que había en ese momento era una pequeña duda de la eficacia de estos programas o de la conveniencia de que existan fondos públicos para aprobar y sustentar estas iniciativas. La evaluación de Asesorías para el Desarrollo fue extraordinaria. Demostró que los programas de talento producían un efecto particularmente trascendente en los alumnos y alumnas de estas escuelas, sobre todo a nivel de desarrollo personal e intelectual. Nosotros también teníamos nuestras dudas, siempre es bueno evaluarse y nos llenó de alegría tener esta evaluación tan positiva. Sin embargo, hubo una pequeña observación, pequeña pero trascendente, pequeña porque había muchas conclusiones positivas, pero esta nos llamó mucho la atención. Y es que la asesoría, la consultora decía que si bien los programas impactaban mucho a los estudiantes, pero no era un impacto que llegara a la escuela. Y era efectivo, nosotros trabajamos con los niños en nuestras universidades y vienen sábado o sábado durante todo un año, pero luego cuando el niño vuelve a la escuela, el impacto de esta formación no era compartido, ni con sus compañeros ni con sus profesores. Entonces producía un pequeño ruido disonante en cuanto al efecto multiplicador de la experiencia. Y eso hizo que el ministerio, y allí tuvo un rol muy trascendente Miguel Rosa, empezara a pensar cómo mejoramos esto. Y bueno, en una elección que yo creo que fue netamente de distribución geográfica, se eligió a tres escuelas de las siete, de las escuelas de talento del país, que fue la Delta de la Universidad Católica del Norte, cuyo director está aquí presente, Ramiro, y su equipo de gestión. Eligió al PENTA-UC de Santiago y a Alta UACH en Valdivia, para implementar, para llevar el modelo de la escuela de talento a las escuelas. Y esto era absolutamente innovador, porque dentro de una organización escolar que está llena de actividades, cuyos tiempos son tan escasos, agregar una más era y es un tema a tener en cuenta. Lo hicimos con un diseño bastante audaz y que, gracias a Dios, nos funcionó. Y el hecho de que haya funcionado se debe fundamentalmente al compromiso de las diez escuelas que participaron en el proyecto. Por eso no quiero dejar pasar ni un instante de este seminario para agradecer a los directores y directoras de las escuelas, a los profesores, a los alumnos, que participaron con mucha alegría de nuestras actividades. El proyecto en su núcleo tenía la implementación del modelo de Joseph Renzulli en dos de sus fases fundamentales, los aprendizajes tipo 1, que en términos sencillos implican exponer a los alumnos experiencias nuevas de aprendizaje, el aprendizaje tipo 2, que es agrupar a los niños de acuerdo a sus talentos particulares, y la tipo 3, que es ya posibilitar el desarrollo investigativo de los alumnos que demuestran un talento especial en algún ámbito disciplinar. Todo eso lo hicimos en unos apretados meses, pero creo que vamos a mostrar resultados efectivos. Y esos resultados tenemos la esperanza cierta de que podamos profundizarlos este año y en los años siguientes. Como todas las actividades públicas y sobre todo educación, dependemos mucho del financiamiento público y privado, por cierto. Y por eso es tan importante que demos a conocer los resultados de este proyecto, que verifiquemos el impacto que tiene para colaborar con el anhelo social y de mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Dicho en dos palabras, lo que busca el modelo SEM de Joseph Renzulli es desarrollar la creatividad en un mundo definitivamente marcado por las evaluaciones, por la estandarización. En nuestro país hay un discurso que se contrapone absolutamente con las prácticas. Hoy día todos abogamos por la diversidad, por la inclusión. Sin embargo, el sistema está hecho para todos, para todos igual. Todos se evalúan lo mismo, como si todos debiéramos saber lo mismo, o todos pudiéramos saber lo mismo. Y eso no es así. Entonces, este sistema estandarizado lo que más lesiona es la creatividad innata de los niños. Y el modelo lo que busca es que emerja de nuevo. Porque la sociedad lo está pidiendo. Antes, como todos sabemos, el modelo, el paradigma era yo estudio para entrar a una carrera universitaria que me dé los mayores beneficios económicos porque el dinero es la felicidad. Ese paradigma ha cambiado. Hoy día es yo estudio, o más bien yo hago lo que me gusta. Y como me gusta, lo hago muy bien. Por lo tanto, hasta me pagan. Y creo que cambiar ese paradigma es bastante ambicioso, pero no imposible. Y en eso estamos. Y hemos establecido dos frases, llamémoslas dos frases célebres en el proyecto. La primera es que todos los niños y niñas tienen talento. Y eso no es un eslogan, es una convicción. Por lo tanto, el rol de la educación es descubrirlos y desarrollarlos. Y el segundo eslogan es de Joseph. Y es que cuando la marea sube, todos los barcos se elevan. Por lo tanto, cuando el sistema educacional alcanza cuotas de desarrollo en términos de calidad, no solo mejora los talentos, sino que mejora a todos los niños del sistema. Y de eso vamos a hablar en estos dos días, que espero sean muy fructíferos, pero sobre todo que sean una base para proyectar un desarrollo sostenido y que cada vez integremos más escuelas en esta idea tan noble que es mejorar y asegurar un desarrollo feliz de nuestros alumnos. En el relato que vamos a mostrar, que nosotros propusimos y compartimos con las escuelas, hicimos nuestra la frase de John Dewey, hace muchos años, que dice que si educamos a los niños de hoy como lo hacíamos ayer, les robamos el mañana. Y creo que eso definitivamente no podemos permitirnoslo. Por lo tanto, gracias por estar con nosotros y vamos a compartir con mucho entusiasmo y alegría los resultados que hemos obtenido. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de Alta Watch, doctor Marcos Urra. Invitamos al representante de la División General del Ministerio de Educación, señor Miguel Rosas, a dirigir también unas palabras. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo especial para las autoridades de la región y para nuestros invitados a este seminario, la profesora Reis y el profesor Renzuli. La verdad que para nosotros desde la División de Educación General del Ministerio es una alegría enorme poder estar acá y empezar a ver algunos de los frutos, algunos de los resultados de algo en lo que estamos trabajando y en lo que hemos venido impulsando desde hace algunos años y que tiene que ver con lo que nos compartía Marco en sus palabras. Y es que a partir de una evaluación de los programas de talento que se hizo el año 2012-2013, surgió este desafío de poder acercar la educación de talento a la escuela. Y eso tenía dos razones fundamentales. Por un lado, la necesidad de que los programas, tal como lo señalaba Marco acá, no quiero repetirme, el impacto que tenían los programas de talento, las escuelas de talento en los estudiantes que participan, no tenía un correlato al interior de la escuela y a veces conflictuaba esto mismo a los propios niños, a los propios estudiantes, que veían avances importantes en su experiencia educativa en las escuelas de talento y que no siempre se podía traducir en un aporte, en un apoyo, en una ayuda, en un compartir, en sus espacios escolares más cotidianos. Y por otra parte, también estaba la necesidad de extender, de ampliar la educación de talento a el grupo de niños y niñas más pequeños en la escuela. O sea, en los programas de talento, en las escuelas de talento, tenemos niños que ingresan a los programas desde el quinto o sexto año básico. Entonces, los más pequeños no tenían esta oportunidad, no tenían esta posibilidad. Y los especialistas, los expertos, nos decían que no había razones para que los más pequeños no pudieran también tener esta posibilidad de iniciar estos procesos educativos, formativos, que permitieran el desarrollo de sus capacidades. Entonces, un poco inspirados en estas dos ideas, surgió este proyecto de talento en la escuela, para poder avanzar y para poder tener una experiencia que nos permitiera llegar a todos los estudiantes sin distingo. Y en ese sentido, creo que el trabajo que ha hecho el equipo de la Universidad de Alta en la región, y el trabajo que han hecho los equipos de la Universidad Católica del Norte y de la Universidad Católica de Chile, en Antofagasta y en... Bueno, no solo en Antofagasta, entiendo que hay un par de comunas más, ¿no? Y en el caso de Santiago, también en dos comunas, ha sido muy importante porque nos va a permitir poder levantar proyecciones de esta experiencia y ver cómo formamos y preparamos a profesores y profesoras para incorporar esta dimensión o esta perspectiva del desarrollo de las capacidades y de los talentos con todos y todas las estudiantes. Así que, en ese sentido, yo creo que aprovechar de agradecer a las tres escuelas de talento que nos han estado acompañando en este proceso y, por supuesto, agradecer también a las escuelas que, entre comillas, se han prestado o se han ofrecido voluntariamente para trabajar en este proyecto que, en cierta medida, tiene de experimentación, tiene, ¿no es cierto?, de prueba y de validar ciertos métodos, ciertas estrategias de trabajo. Sin la participación de las escuelas, de los profesores, de los propios estudiantes de esas escuelas, probablemente esto no sería posible. Así que, también aprovechar de agradecer. Estamos, como proyecto Talento Escuela, cerrando una etapa, que era la etapa de poder diseñar un modelo y poder llevarlo a la práctica. Esto, al cabo del primer semestre de este año, debiera quedar concluido. Y la idea es poder avanzar en consolidar estos modelos de manera de poder luego, como decía antes, proyectarlos y extenderlos a otro establecimiento, a otras escuelas. Así que, es bien importante, creo, este seminario en esta perspectiva de poder ir cerrando etapas. Entiendo que, tanto la Universidad Católica de Chile como la Universidad Católica del Norte, también están organizando actividades similares para poder mostrar y sistematizar los resultados de sus experiencias y, con ello, poder, entonces, sacar los aprendizajes y las conclusiones que nos permitan proyectar. Espero que estos dos días de trabajo nos reporten mucho que aprender y que nos reporten también nuevas ideas para fortalecer esta línea de trabajo que creemos que es bien importante para los niños y niñas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Miguel Rosas e invitamos, además, al salemí de educación de la región de Los Ríos, señor Tomás Mandiola, también a dirigir unas palabras. Hola, muy buenos días. Primero que todo, saludarlos a todos, especialmente al doctor Marcos Urra por esta invitación, a todas las autoridades de más presentes, especialmente a Sally y Josef por su excelente disposición y ayudarnos en esta enorme tarea que es fundamental, que son las escuelas de talento en nuestro país. Yo primero, comenzar con un tema que se mencionaba y que se supone que es el núcleo de esto, que es la educación de calidad centrada en la creatividad y la innovación. A mí me tocó hacer varios años clases en una escuela municipal a chicos de tercero y cuarto medio y una de las cosas que yo más buscaba desarrollar, me tocaba enseñar humanidad, psicología, filosofía, traer no senal, entre otros, era el pensamiento crítico de que ellos pudieran pensar por sí mismos. Y la verdad que mis estudiantes lo lograban por momentos, pero lo que más les costaba de repente era cuando ellos tenían que ellos mismos diseñar o crear algo. Como que eso les provocaba mucho estrés y en general no les gustaba. Y lo que más, cuando se sentían más cómodos, era cuando uno le daba la pauta clara de lo que había que hacer y ellos tenían que llenarlo de manera más o menos automática. Decir que esta es mi experiencia personal en un liceo, no sé si obviamente puede ser distinto en otros contextos y en otras realidades. Pero en general, a esa edad de los 17, 18 años, si no han tenido desde la enseñanza básica, preescolar en adelante, un desarrollo de la creatividad, que es una habilidad fundamental, creo yo, ya se va notando con los años que su capacidad para desarrollarla y se va disminuyendo claramente. De hecho, hay un estudio de Ken Robinson que quizás ustedes muchos han visto, está en YouTube un video muy entretenido, que nos cuenta cómo a través de un estudio que se hace a varios niños desde los 5 años aproximadamente hasta los 18, respecto de lo que se llama el pensamiento divergente, que está relacionado directamente con la creatividad, este va disminuyendo una vez que ellos entran al sistema escolar y va disminuyendo progresivamente hasta los 18 años en que terminan. No desaparece, pero disminuye considerablemente. Está relacionado directamente con lo que mencionaba el director, don Marco, relacionado con la estandarización. Está muy bien transmitir ciertos conocimientos básicos y habilidades básicas de lectura, de redacción y habilidades aritméticas básicas. Pero el desarrollo de otras habilidades, dentro de ellas la creatividad, porque uno de los ejes de esta administración es la calidad en la educación. Es un tema complejo de repente definir qué se entiende por calidad en la educación, pero por lo menos en mi opinión, la creatividad es una parte fundamental de una educación de calidad. Y también relacionado con eso, recordé cuando estaba hablando don Marco Burre y también don Miguel Rosas, respecto a que esta filosofía que existe de llenar de conocimiento, remite principalmente a Aristóteles, por lo que yo he estudiado, que el ser humano sería una especie de tabula rasa a la cual hay que llenar de conocimiento. Obviamente esto es quizá una exageración, pero mucho de lo que es nuestra escuela hoy en día, y que esperamos ojalá darle la herramienta a nuestros directivos docentes para que eso vaya cambiando, es muchas veces llenar de conocimientos y que el estudiante se acostumbre a responder de acuerdo a lo que está en el libro de clase. O sea, perdón, en los libros de asignatura con los currículum que ya nosotros conocemos. Por ejemplo, ellos se acostumbran desde chico a responder de acuerdo a lo que está en el libro de clase y si está bien, el profesor le dice que está correcto. Pero muchas veces no se les incentiva a que ellos piensen por sí mismos y que lo suyo sea valorado. Entonces a mí me costaba mucho con mis estudiantes de repente hacerlos opinar por ellos mismos porque ellos muchas veces no confiaban en su opinión. Porque generalmente la opinión válida es cuando el profesor le dice oye, lo que tú dijiste está correcto porque en química o en lenguaje se señala que la hipérbole es tal cosa, pero no se les enseña a desarrollar lo que ellos tienen. Entonces yo me acordaba después del discípulo que tuvo, no, Aristóteles fue el discípulo de Platón. Pero Platón decía al contrario que educar era alumbrar. Bueno, hemos escuchado varias veces esa frase que puede parecer un cliché, un eslogan, pero considero que es fundamental. Para mí todos los estudiantes cada uno tiene una habilidad especial, un talento especial. Por eso me hace mucho sentido que digan que todos tienen talento. Por eso la tarea de los educadores fundamentalmente es identificar, ojalá, en qué área ellos se sienten más a gusto, cuáles son sus inteligencias. Estamos claros que hay muchos tipos de inteligencia y habilidades, y potenciar, y en el fondo decirles eso es importante. Esa habilidad que tú tienes, o esa opinión que tú tienes, vale mucho, es importante, y con eso los vamos creando hacia el futuro con autoconfianza en sí mismos y capacidad de expresarse y saber que sus talentos y habilidades individuales, que son únicas y repetibles, son fundamentales. Entonces escuelas como talento, la escuela de talento Alta Watch, y este proyecto en particular que se llama Talento en tu Escuela, me parece realmente esencial, me parece muy, además personalmente, muy interesante. Vamos a hacer todos los esfuerzos por apoyarlo, está toda la disposición, y ojalá mantenerlo en el tiempo, irlo profundizando, y también, como le decía al director, ojalá ver cuáles son todas las prácticas que han sido interesantes, que han tenido impacto positivo, y realizar en adelante, ojalá más seminarios y charlas, y poder ir socializándola y masificándola con otros cuerpos docentes y otros directivos. Así que agradecerles a todos, no quiero quitarles más tiempo, porque aquí los invitados principales son otros, así que espero quedarme todo el tiempo posible, pero la agenda es un poco demandante, y espero que sea una jornada muy provechosa, y que sigamos teniendo eventos como este, así que de esta Ceremia y esta administración está toda la disposición y apoyo para este tipo de proyectos e iniciativas, y agradecerles por la invitación. Eso, muchas gracias. Agradecemos las palabras del Ceremia de Educación de la Región de los Ríos, señor Tomás Mandiola. El seminario que hoy comienza se desarrolla durante jueves y viernes en jornadas de mañana y tarde, divididas en charlas, foros y paneles, espacios donde se podrá conocer el desarrollo de la implementación del modelo CEM en diferentes instancias. Para comenzar este seminario, les invitamos a conocer los resultados del proyecto Talento Antoescuela, desarrollado por Alta Watch, en 10 establecimientos pertenecientes a dos comunas de la Región de los Ríos por parte del equipo Alta Watch. Gracias. 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 Bien. Reitero un saludo, muy buenos días. Me acompaña el equipo de gestión del proyecto, Lavinia Armasu, quien desde el comienzo asumió la gestión administrativa y académica. Claire Evans, que fue nuestra traductora y gestora de los aprendizajes del modelo Renzulli. Y Solange Barros, nuestra psicóloga, que también se incorporó fundamentalmente en la medición de algunos aspectos de una línea de base que vamos a explicar. También nos está aquí Paulina Lobos, que desde su área de ciencias también nos colaboró mucho en la realización del proyecto. Tenemos muchas cosas que contarles, pero los tiempos son cortos, por lo tanto, cuotaremos algunos aspectos y queremos dar un espacio para preguntas y un diálogo que ojalá dé más luces y más testimonios de lo que hemos realizado. En primer lugar, me gustaría contarles que el diseño de esta experiencia tuvo una fase inicial que fue muy importante. Y relevo la importancia de esta fase porque sin ella habría fracasado el proyecto, literalmente. Esta primera fase contemplaba una socialización de proyectos y un trabajo con las autoridades, con las seremías, con los directores de las escuelas, que fue fundamental. Porque nosotros vivimos o sufrimos un sistema escolar, como decía hace un momento, extraordinariamente complejo. Donde una voluntad puede arruinar toda una experiencia, una voluntad negativa. Recuerdo que con la seremía tuvimos que establecer qué escuelas iban a participar en el proyecto. Eran 10, 5 de cada comuna. Y en un comienzo, la seremía nos propuso dos comunas, que no voy a mencionar por razón de delicadeza. Y una de ellas fue imposible motivarla a participar en el proyecto. Literalmente imposible. Hablamos con el alcalde, con el jefe de AEM. Hablamos con las escuelas que estaban entusiasmadísimas. Sin embargo, no fue posible. Sencillamente porque no hubo voluntad de las autoridades de esa comuna para participar. Rápidamente la seremía cambió la comuna. Y afortunadamente ese cambio fue gravitante para que el proyecto lograra el objetivo de impactar en 10 escuelas. Por lo tanto, creo que no es menor tener en cuenta que aún la mejor iniciativa puede fracasar cuando no hay voluntades para implementarla. Yo creo que esa fase está muy bien establecida en la etapa 1. Ustedes pueden ver allí. Demoramos más de lo que pensábamos. Yo creo que fueron tres meses en los cuales estuvimos conversando. En las comunas de tan cerca, las que participan hoy, están los lagos a 40 kilómetros, Paiaco a 50 kilómetros. Pero no se imagina la cantidad de veces que hemos ido a los lagos y a Paiaco en este año. Gracias a Dios los caminos son muy lindos, así que aprovechábamos de ver los paisajes. Pero fueron muchos viajes los que invertimos para que esta iniciativa fructificara. Una vez que ya tuvimos las 10 escuelas, la tarea fue enfrentarnos a los directores. Personas fundamentales en este diseño y en cualquier diseño. Adelanto, nosotros queremos este año agregar un componente, que es el componente del liderazgo educativo. La próxima semana tenemos la visita de una experta del Centro Educativo de la Universidad de Connecticut, Michelle Fern-Baguer, quien nos acompañará a diseñar una estrategia para trabajar con los directores como en redes, porque los directores son claves en cualquier proceso de transformación o desarrollo de la calidad en educación. Gracias a Dios tuvimos 10 directores que, claro, como les decía hace un rato, vieron aumentada su labor directiva y por lo tanto mostraron su preocupación inicial, pero fuimos capaces, ellos lo corroborarán después, fuimos capaces de seducirlos y terminamos con 10 directores extraordinariamente comprometidos, con 10 amigos, de verdad, y que tenían la misión de transmitir este proyecto a sus colegas, a sus colegas que con un horario completo tenían que además agregar las actividades del proyecto. 50 horas trabajamos con los directores y en esas 50 horas primero concordamos un modelo de gestión, en su grande línea, que era el Balance Scorecard. Y el Balance Scorecard entendía en dos frases, traer el futuro al presente, es decir, reflexionar qué quiero yo para mi escuela de aquí a 5 o 10 años y qué soy ahora, y medir la brecha que existe en lo que yo soy ahora y lo que quiero hacer en 5 o 10 años más. Una vez que eso se establece con seriedad, entonces uno puede hacer un plan de acción, puede hacer un proyecto. Una de las razones por las cuales los proyectos fracasan en Chile es porque empezamos siempre por el tercer piso. El tercer piso son los objetivos, el plan de desarrollo. Pero nunca empezamos por el primero, que es consensuar entre los actores de ese proyecto a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar en una fase y en un tiempo determinado. Bueno, eso lo consensuamos con los directores. Y también consensuamos de que este proyecto tenía componentes ineludibles. Bueno, los centrales, los alumnos, pero también los padres, los padres y apoderados. Debo reconocer que ese aspecto en nuestra experiencia fue débil. Por razones de tiempo y por razones de lazos o medios de comunicación con los padres y la familia de los alumnos. Bueno, pasada esa etapa, como digo, fundamental de trabajar con los directores, trabajamos con los profesores. Y para los profesores ofrecimos un diplomado que fue acreditado y aprobado por el Consejo Académico de la Universidad, que se llamó Modelos de Enriquecimiento Académico para el Desarrollo de las Altas Capacidades. En este diplomado, que tuvo nueve módulos y que va a explicar la línea en un momento más, tratamos de proyectar en los profesores no solo el concepto, la teoría del modelo de Renzulli, sino que también hacerlo práctico. Tenía que conjugar la teoría con el modo de hacerlo, dentro, como digo, de un horario muy cargado que había que pensar muy bien en qué momento los profesores podían implementarlo. Y esa etapa en la que participaron 51 profesores de estas 10 escuelas, con una asistencia extraordinaria y con resultados que superaron el 90%, los resultados académicos, logramos configurar una masa crítica que esperamos se mantenga y consolida el futuro en las escuelas. Esto no es fácil, porque las escuelas tienen una cultura en la cual una, dos o tres personas es muy difícil que transformen a las demás. Pero eso se consigue con el tiempo y con resultados. Terminado el diplomado, nos abocamos a llevar la experiencia de los estudiantes y diseñamos dos actividades que fueron para los niños muy impactantes. A la primera la llamamos Nos Vamos a la Universidad y trajimos a 741 niños a conocer distintas facultades de la universidad. Ya veremos algún testimonio allí, a los niños les impresionó fundamentalmente facultades como ciencia veterinaria, como ciencia de la ingeniería, con su canal de prueba, medicina, que fueron las tres facultades que visitaron. Y constituyó una experiencia nueva que respondía al aprendizaje tipo 1 del modelo de Renzuli, abrir escenarios donde los niños puedan descubrir sus motivaciones y sus preferencias. Y a la segunda actividad la llamamos Nos Vamos a Valdivia y trajimos de nuevo a los 741 niños a la ciudad concebida como un ambiente de aprendizaje. Por razones climáticas tuve que concentrarlo en la Zabal. Y allí vivenciaron tres ejes temáticos. La sustentabilidad, el desarrollo de la ciencia para este objetivo y fundamentalmente la convivencia, que significaba conocer niños de otras comunas o de otros cursos. Todo esto lo finalizamos con una actividad de llevar la actividad científica y el conocimiento a través de algunos especialistas a las escuelas. Y hicimos un cuestionario de intereses para los niños. Hacer un cuestionario de intereses para niños de 9 y 10 años es bastante complejo porque los intereses son tan diversos, tan variados. Pero había que empezar por el principio. Y el principio del modelo es que preguntemos a los alumnos qué es lo que les gusta. Porque el sistema escolar en general, no solo en Chile, nunca nos pregunta qué queremos aprender, sino que nos dan un currículum prescrito. Tienes que aprender esto en matemáticas, tienes que aprender esto en lenguaje. Pero nunca nos preguntaron, ¿y tú qué te gustaría aprender? Y eso lo hicimos. Y uno de los resultados que también van a contar mis colegas fue sorprendente. El tema más importante para los alumnos fue la familia. Y fue común en las diez escuelas, la familia. Y eso nos sorprendió. ¿Cómo podíamos leer ese interés, la familia? ¿Qué significaba apoyo, afecto, soledad, frustración? En fin, estuvimos muchas horas pensando qué significaba que los alumnos nos dijeran nosotros queremos tratar el tema de la familia. Y bueno, como digo, fue tan diverso que decantamos esas preferencias, esos cientos de preferencias lo decantamos en cuatro ejes temáticos. Que era el desarrollo de la autoestima y el autoconocimiento de los niños. El segundo eje fue un eje científico-tecnológico. El tercer eje fue más relacionado con la creatividad. Y el cuarto con la convivencia. El desafío intelectual. Es decir, los alumnos en muchos de sus temas lo que pedían es que fueran desafiadas su inteligencia con problemas que a ellos les importaban. Problemas del futuro, por ejemplo, que fue verdaderamente sorprendente. Bueno, de esa manera fuimos, piensen ustedes que fueron seis meses intensos de desarrollo de todas estas actividades. Por lo tanto, fue muy intenso, fue muy demandante, pero fue muy primario, por decirlo de algún modo. Es decir, fue como una experiencia que trata de hacer un cambio en un sistema que es bastante resistente al cambio. Pero creo que lo que van a plantear mis colegas ahora, van a demostrar que sí logramos algunas cotas de desarrollo que son muy interesantes. Bueno, dentro de la etapa de sensibilización del trabajo con los directores, nosotros valoramos mucho el compromiso que se consiguió con ellos. Partimos de una fuente primaria. El año pasado el doctor Joseph Renzulli estuvo con nosotros aquí también por un seminario internacional que dio el inicio de este proyecto y fue un honor tenerlo aquí. Partió con una reunión en el ministerio. Después, el seminario que tocó temas del modelo SEM y el impacto en las escuelas. Donde participaron también integrantes de Penta y Delta en esa instancia. Tuvimos un acercamiento con temas como el SEM y modelos exitosos, muchos ejemplos. Fue una exposición muy ilustrativa. Y después, como anticipaba Marcos, la etapa de sensibilización y acercamiento con las escuelas, conocer las realidades en terreno. Pudimos visitar con el doctor Joseph Renzulli la Escuela Nueva España. Y tuvimos un enriquecedor curso con los directores, que en realidad fue enriquecedor para todos, para nosotros como equipo de alta y esperamos que también para las comunidades educativas. Y creo que lo que más vale la pena destacar es el compromiso de los directores. El hecho de tenerlos 100% motivados de seguir y impulsar este proyecto. Y nosotros hemos instalado un relato en las escuelas, el relato de que todos los niños tienen talento y que la tarea de la educación es de descubrir este talento y de potenciarlo. Esta etapa finalizó con firma de un acuerdo, de protocolo entre las comunas y el programa Altawatch, la universidad. Y ahora les queremos mostrar un vídeo que representa mucho los que nos están motivando a nosotros en el día a día y que esperamos que sea como el motor de todos los que estamos aquí. Es un testimonio de un niño en el día en que vinieron a Valdivia a conocer la universidad. ¿Cómo te llamas? Agustín. ¿De qué escuela vienes? De España, en un lago. Y esta es la salida pedagógica, nos vamos a la universidad. ¿Qué te parece esta salida? Eh, es la universidad, es mi sueño, desde que me hablaron quise venir aquí. ¿Por qué? Quiero estudiar para hacer, no me acuerdo bien cómo se decía, pero descubrir fósiles de animales prehistóricos. Hoy día lo vas a ver, vamos a ir a un laboratorio en el que te van a mostrar eso seguramente. ¿Ya? Que le pasen un lindo día de visitas. Es muy expresivo el entusiasmo de los niños y es lo que más nos motiva. Bueno, en cuanto a la implementación, esta etapa embarcó actividades especialmente enfocadas a los profesores y a los estudiantes, a pesar de que esperamos que se llevó a toda la comunidad educativa de las escuelas. Para la implementación del modelo, hemos adaptado los siete pasos del modelo de enriquecimiento académico, partiendo por los directores, como bien decía el doctor Marcos Sura. Una vez que contamos con su compromiso, con su motivación, empezamos a trabajar con los profesores en el diplomado, que es la etapa de guiar y acompañar en la implementación del modelo de la parte teórica. Y después, lo más importante para nosotros fue identificar los intereses de los alumnos, porque eso nos dio luces de cómo seguir y, como bien dice el doctor Josef Renzulli, cuando el conocimiento es en base a los intereses, es ilimitado. Es otra la motivación cuando uno estudia o indaga o investiga sobre algo que le apasiona, que le interesa, que no es algo impuesto. Después pasamos, hicimos una inferencia de esos resultados y ofrecimos actividades de tipo 1 para los alumnos y para los profesores. Y ahí se armaron las agrupaciones de enriquecimiento. En cada una de las escuelas tuvimos más de 30, 35 agrupaciones en las 10 escuelas. Entonces, el desarrollo de los talleres de agrupaciones de enriquecimiento y los siete pasos finalizaron con compartir estos resultados en dos ferias comunales. Después de terminar el trabajo con los directores, ahí quedamos con un plan de acción y se conformaron los equipos de enriquecimiento por cada escuela. Es decir, los directores pensaron en profesores, docentes, especialmente los profesores jefes de tercero y cuarto básico y también profesores diferenciales o de otras especialidades que conformaron equipos para poder impulsar este proyecto dentro de la escuela y coordinar las actividades. De esta forma tuvimos en Payaco 23 docentes y en Los Lagos 29, con un total de 52 profesores que participaron en el diplomado. El diplomado consideramos que fue un gran logro. En el proyecto base aparecía como una capacitación para los profesores, pero con toda la gestión dentro de la universidad, logramos concretarlo en un diplomado reconocido por la universidad, lo que fue muy bueno. Y bueno, el diplomado tuvo nueve módulos. Empezamos muy en fuerza, tuvimos un mes muy intensivo. El primer mes tuvimos cuatro módulos de una para dejar bien sembrado la parte teórica. Empezamos con el modelo Alta Watch. Nosotros siempre decimos que, bueno, en Alta Watch los niños son los protagonistas del conocimiento. Ellos tienen que tener el más espacio en el aula, que siempre esté considerado el desafío intelectual y que todo se desarrolla a través de actividades creativas y entretenidas. Después pasamos a los modelos educativos de enriquecimiento, que tienen que ver también, aparte del modelo de Joseph Renzulli, tiene que ver con inteligencias múltiples, con estilos de aprendizaje. Un niño puede aprender mejor escribiendo, otro leyendo, otro, no sé, participando en una obra de teatro. Pasamos después en el tercer módulo a profundizar un poco el rol docente en el modelo de enriquecimiento y cómo cambia este rol desde el protagonista en el aula, que es el rol tradicional, digamos, a ser un guía de estos grupos que los alumnos conforman para trabajar en base a sus intereses. Después el modelo de enriquecimiento para toda la escuela. Recuerdo hasta hoy, cuando el año pasado estuvo aquí Joseph Renzulli, nos daba el ejemplo de que hasta la secretaria de la escuela, hasta el portero de la escuela, tiene que estar participe o cómplice de toda la dinámica que pasa con los grupos de enriquecimiento. Tuvimos destacados invitados en el diplomado, como la doctora María Caridad García de Colombia, experta también en el modelo SEM. Ella insistió un poco sobre cómo enseñar o guiar a los alumnos desde la pasión, cómo recuperar, cómo los profesores tienen que recuperar un poco la pasión en el aula y también los hizo pensar en sus intereses y cómo podrían aportar desde sus intereses. No solo los intereses de los alumnos son importantes, sino también de los profesores. Tuvimos después dos módulos sobre el modelo SEM y la lectura. Donde vimos cómo la creatividad contribuye en la creación de textos y en análisis de textos y también en el modelo SEM y las matemáticas. En esos dos módulos tuvimos invitados a Juan Venegas, profesor de aquí de la universidad, y a la doctora Patricia Monarca, nuestra colega de Altawatch, y también a Constanza Amaya para las matemáticas. Ella nos mostró a todos que las matemáticas sí son entretenidas, que se puede estudiar matemáticas a través del juego y que se puede llegar lejos con eso. Después tuvimos un módulo sobre la evaluación y los modelos de enriquecimientos, a cargo de Macarena Berrocal, que fue un módulo muy bien recibido, muy valorado por los docentes, recuerdo, por el tema de cómo evaluamos los alumnos. Sabemos que son todos distintos y cómo enfocamos la evaluación desde un punto de vista inclusivo. Y el diplomado finalizó al inicio de noviembre con un invitado también especial, Alejandro Proestakis, que está aquí con hoy. Y él hizo, a través de actividades lúdicas, un juego de estrategia y creatividad, yo logró convencer a que la creatividad no debe faltar del aula y que se puede enseñar un montón de cosas a través de juego, no sé, de geografía, ciencias sociales, lo que sea, es como cosas de aceptar el juego en el aula y fomentar la creatividad. Bueno, el diplomado tuvo un total de 108 horas pedagógicas, entre presenciales y no presenciales. Aquí tenemos algunas fotos de las actividades. Intentamos siempre que no sea algo aburrido, que sea algo lúdico, dinámico. También hablamos del tema de la autoestima, no tanto de los alumnos, pero también de los profesores, que es muy importante. Y en cuanto a la evaluación del diplomado, consideramos para aprobación un puntaje superior a cuatro puntos y una asistencia superior a 80. De los 52 docentes participantes, aprobaron 41. Que nosotros consideramos que fue una buena convocatoria, una buena participación. Esperamos que fue útil. Y ahora voy a dar la palabra a Claire, que nos va a hablar sobre cómo funcionó la implementación con los estudiantes. Para la fase de implementación de actividades con los niños, empezamos con una encuesta de intereses, como ya han hablado mis colegas, para conocer los intereses reales de los alumnos. Y de esa encuesta de los 700 alumnos, tuvimos un 86% que contestaron a la encuesta. Y según los resultados de la encuesta, tuvimos algunas temáticas que salieron más a menudo. como lo de la familia y los juegos y puzles matemáticos, películas, dibujos animados, el futuro, por ejemplo. Así que desde estos resultados, hicimos una interpretación de los resultados para formar un plan de enriquecimiento de actividades tipo 1. Y estas actividades eran actividades que podríamos ofrecer a los alumnos y tuvieron cuatro ejes temáticos. Desarrollo personal, desafío intelectual, creatividad y ciencias naturales. Para esas actividades tipo 1, según el modelo triádico del modelo SEM, son actividades exploratorias de carácter general, para exponer a los alumnos a temas nuevos, para mostrarles algo nuevo, nuevas oportunidades de conocer, cosas que quizá no conocen en la enseñanza regular. Así que ofrecimos las actividades de tipo 1, charlas y talleres con expertos que visitaron a las escuelas. Tuvimos cuatro grupos de expertos que visitaron las escuelas, así que en total eran 40 actividades, porque había las 10 escuelas con cuatro actividades para cada escuela. También organizamos dos salidas pedagógicas. Nos vamos a Bolivia y nos vamos a la universidad. Estas visitas contaron, o sea, volviendo a las visitas de los expertos, hicieron una actividad con los niños y también hicieron una capacitación con los docentes para dejar con ellos algunos herramientas para trabajar su eje luego en la ola. Esta fase de implementación era bien intensiva. Si volvemos a lo del calendario, puede verse un ejemplo del calendario del mes de octubre y puede ver que en este mes tuvimos 23 actividades que estaban en paralelo. Muchos días tuvimos más de una actividad, así que eran muchas actividades que se desarrollaban al mismo tiempo. Así que todo el segundo semestre era como este mes con actividades muchas veces duplicadas por día, así que bien intensivo, mucho logística, organización. Ahora voy a hablar de la salida pedagógica. Organizamos dos salidas pedagógicas. La primera era nos vamos a la universidad. Para esta actividad, durante 13 días, llevemos a las 10 escuelas en grupos de 60 niños, más o menos por día. Y cada grupo de alumnos visitaron tres de las cuatro facultades en las cuales trabajamos. Era la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina Veterinaria y la Facultad de Ingeniería. Y era una experiencia muy grata para los alumnos y también para nosotros que tuvieran la oportunidad de ver cosas nuevas, de preguntar a los expertos, a los profesores de la universidad y tener este contacto con algo nuevo, algo muy distinto. Estaban muy entusiasmados todos los alumnos. Era una actividad muy grata. En marzo de este año, el 13 y 14 de marzo, hicimos una actividad de sierra de la fase de implementación con los alumnos. Y esa actividad se llamaba Nos vamos a Valdivia. En este caso, los alumnos tuvieron la oportunidad de seguir, de hacer un taller de educación ambiental en el Parque Zaval o también en el Jardín Botánico. Y luego fueron a la aula magna para ver una muestra de cortometrajes sobre temática del futuro, de educación ambiental. Era tipo cortometrajes de documentales o animaciones. Y después de cada cortometraje hicieron un conversatorio para hablar, para preguntar, para dar sus opiniones. Así que era interesante también ver sus opiniones y los tipos de preguntas que se ocurrieron. En paralelo con estas actividades que organizamos nosotros en el proyecto, en las escuelas, los profesores desarrollaban las agrupaciones de enriquecimiento. Esos son basados en el concepto de los clusters del SEM. Nosotros lo traducimos como agrupaciones de enriquecimiento. Y esas agrupaciones son basadas en los intereses de los alumnos. Y son una oportunidad para los alumnos de trabajar de una forma distinta y donde ellos sean los protagonistas de su aprendizaje. Así que la idea es que los profesores cambiaron de rol y no estaban liderando la actividad, sino guiando a los alumnos en su propio aprendizaje. Así que en las 10 escuelas tuvimos un total de 37 agrupaciones con temáticas muy distintas. La regla de ahorro de las agrupaciones de enriquecimiento es que las reglas tradicionales de la enseñanza no se aplican para las agrupaciones de enriquecimiento. Así que el objetivo de esta actividad es que realmente los alumnos y también los docentes tienen una oportunidad de trabajar de una forma muy distinta a lo regular. Y es una oportunidad que disfrutaron mucho los alumnos y también el docente. Y la idea es que cada estudiante es especial si tiene la oportunidad de trabajar de una forma donde puede desarrollar su talento. Si le da la oportunidad de trabajar de una forma independiente, puede ser que va a conocerse a sí mismo mejor y va a conocer lo que le interesa y cómo quiere trabajar. Y va a trabajar de una forma mucho más feliz y mucho más exitosa. Así que tuvimos en total 37 agrupaciones con temáticas muy distintas como fósiles y dinosaurios, teatro, cocina entretenida, conociendo nuestras raíces, entre muchos otros. Y todas estas agrupaciones estaban basadas en los intereses de los alumnos y también en los intereses de los profesores que ayudaron a trabajar en esta instancia. A finales de noviembre organizamos dos ferias de aprendizaje, uno en Los Lagos y uno en Payaco. Y eso estaba la oportunidad para los alumnos y los docentes de mostrar sus productos y obras al público. Asistieron los directores del DAEM, los directores de las escuelas, los apoderados y compañeros de escuela. Ambos eventos contaron con mucho éxito y los alumnos y profesores agradecieron esta oportunidad para presentar sus trabajos finales. Ahora queremos mostrarles un video que es un resumen de nuestro proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la oportunidad de verdad de mostrar y desarrollar los talentos que todas las personas tenemos sin el miedo a una nota, sin el miedo a que tengo que responderle ni a mi profesor, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a la sociedad. Estoy haciendo porque soy feliz. haciendo esto. Cuando descubrimos que un niño tiene altas capacidades, pensamos que se las puede arreglar solo. Y eso no es así. Bueno, el proyecto Toledo Tanto Escuela tiene una duración de 18 meses y la implementación considerada a 10 escuelas de las comunas de los Lago y Pahillaco. Una primera etapa de sensibilización y de difusión. Luego una segunda etapa de seguimiento y de implementación, donde trabajamos con los profesores en su capacitación. Y una tercera etapa de evaluación, donde realizamos ferias de aprendizaje para mostrar los resultados a la comunidad. Desde que se fundó la primera Escuela de Talento en el año 2001, se dirigió como modelo teórico el modelo de enriquecimiento de Joseph Renzulli. Joseph Renzulli es un destacado psicólogo estadounidense de la Universidad de Connecticut. Es el autor del modelo de los tres anillos, el desarrollo de talentos. El CEM tiene como base que la escuela es un lugar donde se desarrolla el talento. Lo que nosotros queremos hacer es dar a los alumnos la oportunidad de descubrir su propio talento. Joseph Renzulli se sorprendió muchísimo a pesar de toda su experiencia. Él no tenía ninguna referencia del país, por lo tanto mucho menos de la región. Y conocerla, para él fue un gran impacto. Él nos acompañó a las comunas donde iban a aplicar el proyecto. Cuando fuimos a visitar con él, la primera pregunta que nos hicieron los alumnos fue, ¿ustedes vienen aquí porque los obligan o porque quieren? Bueno, nosotros contestamos, venimos aquí con mucho cariño y nadie nos obliga. Y ustedes, ¿vienen a la escuela porque los obligan o porque quieren? Y todos contestaron de que vienen a la escuela obligados. Entonces, esta es la realidad que tenemos que revertir. Darles nuevas experiencias. Los traímos a la universidad, por ejemplo, para que conocieron la facultad de ciencias. la facultad de veterinario, la facultad de ingeniería, para darles nuevas experiencias y conocimientos. Y luego, hicimos un proyecto dentro de la escuela, donde los alumnos trabajaron en grupos que se llamaba Agrupaciones de Enriquecimiento. Y dijeron qué quieren hacer, qué proyectos querían hacer. Este proyecto, Talentos de Escuela, enriquece el currículum de cada establecimiento. Podemos aplicar estrategias didácticas, podemos jugar con los estudiantes. Y es un juego matemático que aplica una serie de conocimientos, conceptos que están en el currículum, pero se tratan de una manera distinta. Yo decía que era profesora de matemáticas, y los niños, boom, matemáticas, ¿no? Y al realizar el juego, terminaban contentos, muy motivados. Agradecían la actividad, decían que por favor se volviera a aplicar. Este proyecto ha favorecido las habilidades, no solamente de los estudiantes, sino también de los colegas. Nos han facilitado también algunas prácticas que podemos desarrollar en el aula, y que han sido bastante benéficas. Son felices haciendo esas cosas, eso es lo único que yo puedo hacer, que están felices trabajando en eso. El diplomado estaba dirigido a los docentes, el equipo de enriquecimiento de las escuelas, más de 50 profesionales. En el módulo de diplomado que desarrollé, traté diversas metodologías didácticas para la enseñanza de la matemática en estos niveles. Primero, enfocándose a mi rol como docente, cómo tengo que ser para enseñar matemática, qué estrategias puedo utilizar, y las estrategias fueron diversas. De pronto existe como la monotonía o prácticas que ya están quedando obsoletas. Y yo siento que el compartir experiencias nuevas y nuevas metodologías ha abierto esta posibilidad de mejorar lo que ya se está realizando. Se dan cuenta que no siempre el talento es el que se destaca en matemáticas, el que tiene mejores notas, o el que sabe leer más rápido, sino que se dan cuenta que hay otros talentos, que hay otras cosas en las que ellos pueden ser buenos. Vienen a nosotros a centrar verdaderamente en lo que nos tenemos que preocupar, en las capacidades, en los talentos, en las habilidades que tienen nuestros niños, así que sí, lo recomendaría enormemente. Este proyecto es como la columna vertebral de un sistema educativo. Si todos sabemos que los niños aprenden haciendo, aprenden jugando, tienes que buscarle el incentivo, las ganas de hacer cosas, y esto se lo da. ¿Qué distinto sería una ciudad cualquiera que descubriera que en su sistema educacional hay un 10% de talentos puros? En la región de Los Ríos, o de Andivia, para ser más exactos, hay 82.000 niños en el sistema educacional. Tendríamos 8.200 talentos. Estamos con una expectativa de desarrollo muy optimista. Dejar el pesimismo para mirar con optimismo en el futuro. La reunión de los Ríos, o de Andivia, para ser más exactos, ¡Gracias! Se midieron en primer lugar las líneas bases respecto a dos aspectos principales, la autoestima y la comprensión de lectura. Me corresponde a mí informarles los resultados respecto a la autoestima. ¿Por qué medimos autoestima en primer lugar? ¿Qué es lo relevante acá? Yo creo que es bastante trascendental. La autoestima y el autoconcepto son una de las variables más relevantes dentro del ámbito de la personalidad, tanto desde una perspectiva afectiva, que es lo más obvio, ¿cierto? Pero también como desde una perspectiva motivacional. Se destaca su papel en la regulación de las estrategias cognitivo-motivacionales de los alumnos implicadas en el aprendizaje y en el rendimiento académico. De ahí su importancia, de ahí por qué medimos autoestima. En ese sentido, entonces, la autoestima es construida a través de los años, a través de la experiencia y en el desarrollo del niño. Los dos contextos que más influyen en el autoconcepto son el contexto familiar y el contexto escolar, que es donde pasan, digamos, desde los tres años algunos hasta 18 o 24. Por lo tanto, la información que es ofrecida por los padres y por los profesores iguales o compañeros es trascendental y va a representar una importante fuente a partir de la cual crece este autoconcepto. La autoestima la medimos a través del test de, o el inventario de Coppersmith. Este inventario tiene 58 ítems que se dividen en 5 escalas. La escala de autoestima general tiene 26 ítems y la escala de autoestima social, escolar, familiar y la escala de mentira, 8 ítems cada uno. La escala de mentira sirve para validar la respuesta del test de los alumnos. De los 700 a 41 alumnos, 626 fueron los datos válidos que analizamos para estos resultados. Los resultados son los siguientes. Se sacó en primer lugar una media de toda la escala, es decir, la escala de autoestima general, social, escolar y familiar, que junto, digamos, son 50 ítems, cada ítem un punto si aplica para, digamos, autoestima o no, dependiendo, son dicotómicas las respuestas. La media de los alumnos de Paillaco en los Lagos es de 28.4, ya una deviación típica de 6.2. Este rango se encontraría dentro de los rangos de normalidad y existen, si bien, algunas diferencias entre ambas comunas que podemos ver ahí, la comuna 1, 28.1 y la comuna 2, 29, no son estadísticamente significativas. Se comparó según establecimientos. Tenemos acá en verde, digamos, la comuna 1, la comuna 1 siempre es la misma, y la comuna 2. Tenemos acá la misma media anterior, pero existe cierta diferencia entre las escuelas. Acá hicimos comparaciones según las otras variables que medimos. Medimos según género, según procedencia, que era urbano-rural, y según curso. La mayor diferencia podemos encontrarla entre la escuela 9, que tiene los más altos índices de autoestima, y la escuela 2. La diferencia entre ambos es de 5 puntos más o menos en autoestima. Y ahí sí hay diferencias significativas entre una escuela y la otra. Ahí podríamos trabajar mucho más a fondo, viendo cuál es la diferencia, digamos, que implica estos resultados para los alumnos. Qué se hace en una escuela, qué no se hace en la otra. Cómo es la perspectiva de los profesores o de los directivos. Pero ya ahí hay que ahondar un poco más. Se hizo también comparación respecto a género y curso. Si bien ambos niveles de autoestima según género y curso, en autoestima total, ¿cierto?, están dentro de los rangos de normalidad, hay ciertos casos en que se nos dispara, y eso es súper bueno. En este caso, la comuna 2, los hombres, obtienen el mayor índice de autoestima, llegando a 29. Acuérdense que el promedio, la media general, es de 28.4. 29 son, entonces, los hombres. Y en el caso 2, por curso, son los alumnos de la comuna 2, también, de cuarto año básico. Entonces, podríamos decir que los hombres, digamos, de cuarto año de la comuna 2, son los que tienen mayores índices de autoestima. Se realiza, por último, para finalizar, comparaciones por escala. Y aquí surgen algunos resultados que son dignos de interpretar y de ahondar un poquitito más. En autoestima general, se recuerdan, eran 26 ítems, 26 puntos, el puntaje máximo que podían alcanzar los alumnos. La media es de 14. Esto está en un rango bajo. La autoestima general mide la autopercepción del alumno en los diferentes contextos, la autovaloración, cómo se enfrenta el alumno al mundo y a las experiencias que tiene. No existe ninguna diferencia según género en esta escala, según curso o según comuna. Todos están en el rango bajo. También existen comparaciones según autoestima social, que también la encontramos en un rango bajo. Se recuerdan que acá eran 8 ítems, el puntaje máximo iba a ser 8. 4.5 fue alcanzado por los alumnos. Y este, si bien está, digamos, sobre la media teórica que es 4, está dentro del rango bajo. Tampoco existen diferencias según las otras variables que medimos. Mientras que la autoestima familiar, nos alegramos acá porque era uno de los puntos principales que nos habían mencionado los alumnos, que la familia era muy importante para ellos. Se encuentra dentro del rango normal, no existen diferencias según las variables medidas. Y la autoestima escolar, que mide, digamos, la autovaloración del alumno respecto al ámbito académico, de cómo le va en la escuela y a cómo él siente si es capaz o no es capaz. Se encuentran diferencias, bueno, el rango es normal, la media es 4.8, pero aquí encontramos diferencias según comunas que hemos venido viendo, digamos, en las medidas anteriores. Existe una comuna que tiene ciertos puntajes más altos que el otro. Aquí existen diferencias significativas. La comuna 1 tiene una media de 4.7 y la comuna 2 de 4.9. No hay diferencias según género tampoco en esta escala, según curso o según procedencia urbano-rural. ¿Qué podemos concluir de esto? Digamos que los alumnos de Paiaco en los Lagos obtienen una autoestima general y social baja, mientras que la autoestima familiar y escolar dentro de la media. Y esto es bastante relevante porque en base a esto, digamos, trabajamos para, por ejemplo, la autoestima social nos da los índices para que nosotros trabajemos sociabilizando a los alumnos. Con las venidas, digamos, de los alumnos a Valdivia o a la universidad, ellos interactúan con alumnos que no ven por lo general en su contexto, no son alumnos de su mismo curso, no son alumnos de su misma escuela. Entonces, desarrollan estas habilidades sociales que de pronto les falta desarrollar. También relevar un aspecto importante es que ninguno de toda la escala o de todas las variables medidas se encuentra dentro del rango alto, que esperaríamos quizás en alguna de las variables encontrar autoestimas altas en los alumnos, ¿por qué no? Pero todos se encuentran dentro del rango normal o baja. Entonces, tenemos que trabajar más a fondo en eso. Y esto es un trabajo general, ¿ya? Porque una de las bases para intervenir en la autoestima es la retroalimentación que reciben los alumnos respecto a su propio funcionamiento. Y esto va a aumentar si es que el alumno está trabajando en algo que realmente quiere, porque la retroalimentación que va a recibir del contexto va a ser distinta y va a ser más positiva. Así que, digamos, podemos trabajar en esto con lo que ya hemos trabajado, pero es necesario seguir profundizando. Muchas gracias. Bueno, el análisis del autoestima para nosotros se nos coloca como un lugar fundamental para reducir cambios en el sistema escolar y eso está refrendado por la bibliografía actual que señala que la autoestima es fundamental para los aprendizajes. Nosotros siempre hemos definido la autoestima como el aprecio, el alto precio que nos colocamos como personas. Y cuando esa autoestima está debilitada, los mismos alumnos se colocan barreras y dicen, yo no puedo con esto, las matemáticas no son para mí. Entonces empieza una autolimitación que es muy difícil de trabajar a nivel solo escolar. Ahí tiene que intervenir la familia, tiene que intervenir el entorno, con elementos quizás muy básicos, entre los cuales el afecto es fundamental. En la Escuela de Talento, los profesores que tienen más éxito son los profesores que demuestran más afecto con los alumnos. Tenemos profesores que trabajan ya por años con nosotros, cinco o seis años, y nos preguntábamos por qué tal profesor tiene tanto éxito. Porque los alumnos eligen los cursos. Y nos dimos cuenta que son los profesores que les saben el nombre, que los esperan a la entrada de la sala, que les saludan con afecto. Y eso tiene un enorme impacto en los niños. Y eso no es sino atacar algo que es tan sabido de nuevo, en teoría, el sistema límbico cerebral donde se sitúan los afectos, las emociones, y que nosotros prácticamente desconocemos o no consideramos en el sistema. Por lo tanto, cualquier proyecto futuro tiene que empezar fundamentalmente por mejorar la autoestima de los estudiantes. Porque eso va a ser el puente para mejorar sus aprendizajes. Y el segundo ámbito de evaluación fue la comprensión de lectura. Y esto no con un afán de mejorar los rendimientos del lenguaje. No, aquí nosotros tenemos dos conceptos claves. Uno, todo es lenguaje. Las matemáticas son un lenguaje, la química es un lenguaje, la música es un lenguaje. Todo es lenguaje. Por lo tanto, cuando mejoramos el lenguaje y la capacidad de expresión y de percepción del mundo, nosotros estamos mejorando las capacidades de los alumnos. Y lo segundo es que los estudiantes manejan entre 400 a 500 palabras en el sistema escolar básico. Y eso es muy bajo. Es decir, los alumnos piensan con 300 o 400 palabras, versus 2.000, 2.500 o 3.000 palabras que deberían manejar. Ese es otro pensamiento. Por lo tanto, la correlación lenguaje-pensamiento para nosotros es clave. Y con estos dos elementos queremos colocarlos como punta de ataque para iniciar ya una relación sistemática con las escuelas. Aquí, por ejemplo, nosotros no nos conformamos con medir simplemente, aplicar la prueba SIMSE. Tampoco podíamos alejarnos mucho de ella. La prueba SIMSE se aplica desde hace 30 años en Chile. Y tiene grandes virtudes, pero también tiene grandes defectos. Por ejemplo, un colegio, y la típica chilena de los promedios, si nosotros tenemos un promedio de 250 puntos, que es un promedio mínimo, y si una escuela tiene 260 promedios, feliz, 280, fantástico, ya estoy en el diario. Sin embargo, esas cifras son datos, pero no datos inteligentes. Porque, ¿qué hace un colegio cuando dice, yo tengo 217 puntos promedios? Tengo que mejorar. Pero, ¿y cómo? ¿Y qué tengo que mejorar? Entonces, nosotros hicimos una prueba con los mismos parámetros del SIMSE, pero focalizada en tres taxones, tres taxonomías, tres niveles, que era la memoria, que se traduce en localización, el análisis y la interpretación. Y colocamos allí en un test de 30 preguntas, estamos hablando de niños de tercero y cuarto básico, son niños muy pequeños, por lo tanto, no podíamos pretender 82 preguntas, o 50 preguntas, sencillamente se habrían desistido. Y en estas 30 preguntas seleccionamos 9 para localización o memoria, 9 para el análisis y 9 preguntas para la interpretación, o sea, prácticamente equivalentes. Luego, vimos, analizamos el rendimiento de cada alumno, de cada uno de los alumnos, no del curso, porque el curso, un promedio a mí me da datos muy confusos, porque hay alumnos que de estas 30 preguntas respondieron 27 y otro respondió 0. Entonces, cuando me dicen el promedio es 17,5, no estoy tan mal, pero claro, pensando en el promedio, pero hay uno que tiene 27 puntos y otro que no respondió ninguna. Entonces, ¿cómo le digo al profesor, oye, mejora la comprensión de lectura de tu curso? Entonces, estos resultados todavía no los entregamos a las escuelas, por lo tanto, voy a referirme en términos genéricos, ya tenemos resultados por cada escuela y por cada alumno. Vimos el porcentaje de logro por preguntas, ¿qué preguntas respondían más fácilmente los alumnos? Vimos los resultados por género, es decir, si las niñas o los niños tienen mejores comprensión de lectura, y el último, el siguiente, otra más, otra más, y otra más. Ahí tenemos el rango de dispersión del universo de los estudiantes evaluados. Son 320 alumnos evaluados. Y si ustedes ven el primer círculo, están los alumnos que no responden ninguna hasta 9 preguntas. Son alrededor de 64 alumnos versus los alumnos que responden más de 25 preguntas. Y un nivel medio que concentra la mayor cantidad de alumnos. Entonces, nuestra tesis es que, si nosotros a los profesores les indicamos en qué taxón están débiles los alumnos, podemos pedirle a los profesores que trabajen metodologías para atacar ese problema. Por ejemplo, no podemos hacer un mejoramiento sostenido si seguimos considerando el curso como un todo. Es imposible. Tenemos que segmentar los cursos entre aquellos alumnos que comprenden menos que aquellos que comprenden más. Y eso no es discriminar, por favor, ni mucho menos. Sino que las necesidades de un niño que no responde ninguna pregunta son distintas a las necesidades de un niño que responde 27. Hay que incrementar. El sueño nuestro es que, de este grupo menor, logremos situarlo en el grupo intermedio. Y así, el promedio que tanto privilegiamos subiría de manera sostenida. Todas las escuelas que medimos no superan el 50% de compresión de lectura. Por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo de llevar este grupo más deficitario al grupo intermedio. Y allí, pues tenemos los promedios, subiríamos a un 60% del promedio. Pero aquí no se trata del festival de las cifras. Sino que se trata de preparar a los profesores con herramientas que verdaderamente posibiliten mejorar la interpretación. Por ejemplo, que es una de las taxonomías superiores. La interpretación, la valoración, la apreciación, el juicio crítico. Pero lo digo muy responsablemente. Yo llevo más de 40 años trabajando en profesionalmente de profesores. Cuando yo les pregunto a mis colegas de lenguaje, ¿cómo mejorarías tú la interpretación? No hay ninguna claridad. O cuando mejorarías el léxico, no hay ninguna claridad. Y esto no se trata de disponer a los niños a más y más lecturas. Porque también existen preconceptos que son muy cuestionables. Hoy día los niños leen menos. A mi juicio eso no es verdad. Los niños leen cosas distintas. Pero leen mucho más que antaño. Porque están leyendo todo el día. Están todo el día con el celular. Están todo el día con los medios de comunicación. Lo que pasa es que leen cosas distintas. Y ya no leen de corrido. Porque hay un hipertexto que es el internet. Ellos van leyendo la palabra y pueden acceder de inmediato a una fuente. Por lo tanto la lectura es discontinua. Y nosotros queremos que lean el Quijote de la Mancha. Entonces son mecanismos que tenemos que cambiar. ¿Qué leen los niños hoy día? Lo que les recomendamos los profesores. ¿Y qué les recomendamos los profesores? Los libros que nosotros leímos hace siglos. Entonces, si no cambiamos todo ese mecanismo metodológico, conceptual e intelectual, creo que es difícil generar cambios. Vamos a seguir manejando cifras. Pero no vamos a generar cambios. Y nuestro sueño, como les digo, nosotros tenemos hoy día a estos 320 alumnos, cada uno individual, dónde está el problema. Entonces nuestra sugerencia en un proyecto futuro es aquí, este sector de niños, hay que trabajar esta taxonomía, hay que trabajar esta metodología, y yo creo que vamos a obtener resultados más sustantivos. Nadie puede asegurarlo, pero sí es un camino que tiene un poquito más de luz que el túnel en el que nos manejamos día a día los profesores. Bien, esos son los resultados más relevantes que quería mostrarles. La mayoría han sido experiencias, pero estos dos últimos son ya resultados concretos con los cuales podemos seguir trabajando con estas u otras escuelas que se seleccionan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Don Marco, ¿sabes qué? Yo quedé muy impactado por este descubrimiento que ustedes plantean, que para muchos es todavía una intuición respecto de que el gatillador de mejoramiento de los aprendizajes, el desarrollo de las habilidades, las capacidades en general, es esto de la autoestima, que está muy asociado también a la motivación, porque sin autoestima o con una autoestima baja, todos tenemos autoestima, más baja, más, pero todos tenemos una autoestima baja, la motivación no existe, no más para estudiar, porque ahí viene la frustración de parte de los estudiantes y todo. Eso, bueno, como les decía, teníamos la intuición, lo sabemos, hemos leído así en términos generales, pero yo creo que lo importante aquí es que los profesores, los directivos de las escuelas, la familia, los padres, sepan qué hacer. ¿Cómo mejoramos aquí? Sí, porque quedándonos en el diagnóstico, la verdad es que nos ayuda a despejar un poco, pero nos ayuda a cambiar. Y yo creo que el gran aporte de programas como el Alta Watch, que lo valoro mucho, soy hincha de él, yo creo que también está en hacer aportes para que todas las escuelas mejoren, porque no es suficiente con que solo las escuelas que están en el programa, se beneficien de este conocimiento y de la experiencia. Yo creo que el gran valor de los programas como estos es que el sistema se beneficie. ¿Y cómo nos beneficiamos todos? Yo creo que aquí hay una tremenda beta que nos puede ayudar mucho para que todas nuestras escuelas mejoren y todos nuestros estudiantes, más allá de lo talentosos que sean en ciertas áreas, como lo académico, el deporte, el arte en general, puedan desarrollar todas sus capacidades, que muchas veces se nos pasa la vida tratando de descubrirlas. Qué importante, digamos, lo que menciona. Igual es relevante el hecho de que es realmente algo que sabemos, que lo hemos leído, que lo hemos aprendido, que la autoestima es trascendental, o que otro aspecto, por ejemplo, que el cambio de paradigma es trascendental, pero cómo lo hacemos realmente. Y ahí nosotros tratamos, digamos, de enfocarnos un poquito. El proyecto implicó también una intervención, digamos, de psicólogas hasta los establecimientos, pero en este caso la intervención no se realizó directamente en los alumnos, se realizó con los profesores. ¿Por qué? Porque cómo le decimos a los profesores que tienen que aumentar o enfocarse en la autoestima de los alumnos, si ellos mismos no se han hecho, digamos, o no han participado de esta intervención, o si ellos mismos tienen una baja autoestima. Y desde ahí creo que es la base para comenzar. ¿Cómo aumentamos la autoestima de los alumnos? Aumentando la autoestima de nosotros como entes, como participantes de este equipo de educación, aumentando también la autoestima de los padres. Porque como mencionaba yo anteriormente, uno de los aspectos principales, digamos, teóricamente para enfocarnos en la autoestima y en lo que se basan los alumnos en la primera infancia y en la adolescencia para construir su autoestima es a través de la retroalimentación, ¿ya? Y a través de la retroalimentación de sus padres, de sus profesores y de sus pares. Entonces, aumentamos la autoestima del propio alumno, aumentando la autoestima, digamos, de quienes rodean a este alumno. Y es importante enfocarnos en los profesores, muchísimo. A veces la estructura en la educación permite muy poco que los profesores hagan una mirada de sí mismos, están muy insertos en el cumplir metas, digamos, en todo el tema de las clases, en la planificación. Se van mucho en este bucle que los lleva a trabajar a fondo, digamos, en la educación de los alumnos, pero se ven muy poco a ellos mismos y hay que trabajar en ello. Sí, la aplicación conlleva algunos descubrimientos sorprendentes. Por ejemplo, para medir la autoestima, uno que no es del área de la psicología, piensa que hay mil test para hacerlo. Y no hay. En Chile, test validados hay muy poco. De hecho, el que aplicamos es bastante antiguo, pero es el único validado. Bueno, entonces, aquí hay mucho discurso que cuando tú vas a la realidad te das cuenta de carencia sorprendente. En Chile deberíamos tener test estandarizados, pero urgentemente, y que sean del dominio general de los profesores. Y sobre todo tenemos que enfocar el tema de la autoestima en los profesores. ¿Cómo está nuestra autoestima? ¿Y cómo la proyectamos a los alumnos? O al revés, ¿cómo está nuestro índice de frustración? ¿Y cómo lo proyectamos a los alumnos? Pero para los especialistas, ¿cómo está nuestra alta estima? Entonces, ahí ya llegamos a un problema profundo, que va más allá de las metodologías. Va a un tema de valoración social de la educación y de los profesores. Es muy interesante el tema y creo que nadie podría obviarlo, si quiere pensar en serio el tema de la educación. Yo quiero hacer un comentario y creo que voy a la misma línea de marco. Yo creo que hay un tema aquí social con la educación, que no es el momento de empezar a hacer análisis histórico, ¿no es cierto? Pero hay un tema social de cómo la educación se ha valorizado, cómo el profesor, ¿no es cierto?, en este país se ha hablado constantemente mal de ese profesor, ¿no es cierto?, cómo se ha desvalorado el ser docente. Y una cosa cultural, social, intencional, ¿no? Cómo se ha ido, por mucho tiempo se fue como tratándole, quitarle valor a este gremio docente, a este ser docente. Con frases como diciendo, no le dio más que ese profesor, o como no le dio puntaje, fue profesor. Cuando yo creo que aquí, ojalá que eso no vamos a cambiar, pero yo creo que uno de los grandes problemas fue desvincular, ¿no es cierto?, la educación municipal. Y cuando pasaron los profesores en un sector municipal, creo que hay toda una historia de malos sueldos, de maltrato. Y esto se... Yo creo que estoy de acuerdo, que hay mucho del tema que se estima en un tema social de la escuela. Las escuelas tenemos que mejorar, tenemos que empoderarnos. Y para mí fue muy claro, yo vengo del mundo privado, de la educación privada por 25 años. Cuando cumplí 25 años dije, ahora me voy a educación pública. Y me ha tocado trabajar en sectores muy desposidos, me ha tocado trabajar en Pudahuela, en Cerro Labia. Cuando yo sentí los tratos docentes, cuando hay una educación que no solamente es un tema de recursos, sino que de tratos. Y creo que esto es un fenómeno que sin duda hay que cambiar. Es un fenómeno que afecta a nuestro sistema educativo. Y que es un tema que es como el alma de Chile está enferma. Y yo espero realmente que vamos a seguir caminando en estos cambios positivos, de no solamente aumentar el sueldo, aumentar el trato, la dignidad profesional, la valorización profesional, el referirse a los docentes como profesionales. Cuando de repente uno llega a una escuela y dice, no, aquí en la escuela somos hay 20 profesores y hay 2 profesionales, el psicólogo, el trabajador social. No, hay 22 profesionales, hay 25 profesionales. Todo eso son tratos, este trato del chaqueteo. Yo siempre digo que en nuestro sistema educativo tenemos que dejar fuera el chaqueteo, el constantemente hablar mal de nosotros mismos. Un profesor muchas veces habla mal del otro, una escuela pública habla mal de la otra. Entonces es un sistema que está lleno del chaqueteo. Por eso creo que el desafío es un desafío que va más allá de cambio, un tema cultural. Y yo aquí valoro, yo valoro, es que es importante lo que ustedes hacen como universidad. O sea, yo creo que la universidad, la educación hace falta en este país y en esta región, que la universidad se haga cargo del ser docente, de la enseñanza, de los procesos educativos. Y eso me parece importantísimo. O sea, yo creo que queremos volver lo que es la esencia de la universidad, es la acumulación de la investigación y del saber. Y creo que esta vinculación que tenemos que hacer entre la escuela básica, la escuela y la universidad es importantísimo. O sea, para mí esto es esencial. A medida que la universidad se compromete con el quehacer docente, con los procesos de enseñanza, desde la básica, estamos haciendo un cambio cultural en la región y en el país. Claro, digamos, la universidad tiene que hacerse cargo de cómo está formando también a los profesores del mañana. Tenemos que ver y darnos cuenta cuántas asignaturas de desarrollo personal o de psicología o de estrategias de enseñanza enfocadas en las emociones tienen los alumnos de pedagogía hoy en día. Y son muy pocas, la verdad. Y el profesor es quien forma a estos chicos. Son ellos quienes tienen que desarrollarse personalmente en primer lugar para luego dar, digamos, enseñar a estos chicos. Y respecto al tema de la autoestima, es un tema no solamente del sistema educativo. Yo creo que es un tema de los chilenos. Hoy en día uno de los trastornos o enfermedades que traen más gastos al sistema de salud es la depresión. Entonces, tenemos que mirarnos en general como chilenos. Primero, felicidad al equipo por el trabajo y gracias por la invitación al seminario. En el ámbito de la autoestima mencionaban que la familia era un factor importante para la vida de los y las estudiantes, ¿cierto? Entonces, yo quisiera saber, como proyecto, cómo se pudieron relacionar con ellos, con los apoderados, las apoderadas. Sabemos que son un pilar fundamental. Un apoyo también importantísimo para los y las profesoras. Entonces, quería saber un poquito más sobre ese tema. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Yo quería referirme a lo siguiente. Hay varias iniciativas de educación, el programa CTI, el Explora, el Explora mismo, Alta Watch. Esta es una iniciativa que tiene continuidad en el tiempo, es un proyecto piloto, es una experimentación, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué continuidad tiene? ¿Qué escalamiento tiene, digamos, en función de la financiamiento estatal? Así que también me imagino que eso es como sujeto a revisión año a año. Entonces, hay muchas iniciativas buenas que están apuntando a lo mismo. ¿Cómo mejorar la educación? ¿Cómo atacar el problema de fondo? Pero siento que son todas muy buenas, todas muy loables, pero al final de cuentas, ¿cuál es el cambio significativo? ¿Cuál es la continuidad que se le dan para que conduzcan efectivamente a un mejoramiento sustantivo? Con respecto a la primera pregunta, y aquí no tenemos alternativa, tenemos que decir la verdad, y lo señalé, una de las tareas pendientes del proyecto es trabajar más con la familia. Porque este fue un proyecto piloto que si bien comenzó en el 2016, pero en rigor empezamos en el 2017 y solo tuvimos un semestre prácticamente de aplicación. Por eso nos enfocamos en los alumnos y los profesores. Una segunda etapa tiene necesariamente que trabajar con los apoderados. En un sistema que es muy poco orgánico, porque las escuelas generalmente son los centros de apoderados por curso. Y luego esto se diluye en el conglomerado de los apoderados del centro general. O sea, ahí hay que diseñar una estrategia, pero es un trabajo pendiente. Y lo segundo es que, y esta es una opinión muy personal, yo creo que el sistema educativo tiene un gran éxito, y es resistirse a los cambios. En eso sí que somos muy exitosos. Entonces, ¿por qué uno ve tantos esfuerzos que aparecen aislados? Explora, aparecen proyectos muy interesantes, porque cuando tú no puedes entrar por la puerta grande, tienes que entrar por algún lado. Y no es casualidad que explora, esté buscando niños científicos. No es casualidad que la universidad se abra a la vinculación con el entorno. Hasta hace unos años, en la investigación, investigar era top. La docencia, un poquito menos top. Y la extensión, el hermano pobre, ahora ha cambiado desde el nombre, vinculación con el entorno, porque es un imperativo. Una universidad que no se preocupe de su entorno, sobre todo una universidad como la nuestra, no tiene sentido. Entonces, ese entorno está fuertemente influido por el sistema educativo. Hay datos que son alarmantes. En esta universidad, el 37% de los alumnos ingresa con puntajes sobre 600 puntos. Es decir, un 60% lo hace con puntajes más bajos. Yo no estoy diciendo que sean alumnos inferiores, ni mucho menos. Son alumnos distintos. Entonces, yo como universidad tengo que adecuar mi sistema para esos alumnos que tienen altas capacidades, pero un bajo puntaje. Entonces, si la universidad se mantiene sorda a esta condición, creo que está muy desintonizada. De tal modo que esa es mi explicación. Y van a seguir iniciativas que nos parecen aisladas, pero es que hay imperativos futuros que no podemos desoír. El desarrollo informático, el desarrollo de las inteligencias, el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo, esto va a cambiar el mundo. La desaparición de los empleos. Entonces, esas son razones de pesos, razones gravitantes, que algunas personas casi inconscientemente empiezan a ver que su entorno se desestabiliza. Yo he escuchado a muchos profesores de la universidad que dicen yo ya no me siento cómodo haciendo clases. Y eso es dramático. Porque han estado años haciendo clases. Y de pronto estamos incómodos. Porque no sabemos qué hacer con un alumno que sabe mucho, con un alumno que tiene intereses que a veces ni siquiera los percibe el profesor. Entonces, se produce una falta de sintonía que hace que la educación pierda el sentido. De tal modo que, yendo a tu pregunta, esto no puede ser aislado. Tiene que ser sistémico. Pero mientras no lo sea, bien valen todos los esfuerzos. Entonces, invitamos a, en primer lugar, damos un aplauso al equipo de Alfa Huato. A continuación, los invitamos a disfrutar de un coffee break para las 11.30 y que está, continuar con la jornada de la mañana. Sí. Lo ha pasado.